¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Deseventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo como estarán viendo en el título Vamos a hablar sobre los nuevos gadgets y habilidades estelares en Brawl Stars Y es que vamos a hablar sobre algo de lo que ya antes pues teníamos sospechas todos la verdad Y es que en Supercell nos han hablado ya de las terceras habilidades estelares y los segundos gadgets, ¿vale? Nada más salir los gadgets ya se los dije yo, ¿vale? Que habría más gadgets aún, que nos sacarían los segundos gadgets para todos los Brawlers Al igual que pasó ya con las habilidades estelares en su momento, que solamente había una, ¿vale? Bueno, cuando las metieron Y luego pues empezaron con el competitivo y demás Y nos metieron la segunda para que hubiese más variedad, por llamarlo de alguna manera, dentro del competitivo Ya que si no todo el mundo iba a usar el Brawler con el mejor gadget o lo que más convenía en ese momento Y eso no les interesaba para los torneos que querían hacer Y la verdad que yo lo veía muy obvio desde el principio Nada más meter los gadgets, como ya les dije justo en el vídeo Creo que fue el que le subí la Brawl Talk en español Ya se los dije, en plan, miren, se ha salido estos gadgets Y es que, ¿qué te apuestas que va a pasar lo mismo que pasó con las habilidades estelares? Que nos sacarán más para los Brawlers Y pues se ve que algunos de ustedes tenían dudas y demás Y me dijeron, eso es imposible, no es lo mismo que las habilidades estelares Esto lo activas tú, no sé qué Vale, pues aquí se ha visto ya que Frank, pues, nos ha respondido por Twitter Frank, para el que no lo sepa, es uno de los desarrolladores más importantes de Brawl Stars Uno de los jefes, entre comillas por llamarlo así, de Brawl Stars Y ha respondido a un tipo que le ha hecho una de las preguntas más importantes sobre este tema en Twitter Vale, así que vamos a verlo, estas personas pues le preguntan si tendrían planeado meter las terceras Star Power y Gadget en un futuro Y pues Frank, bueno, también pregunta más cosas, ¿no? Pero vamos a lo del tema del vídeo Y es que le pregunta eso, si van a meter, o tienen pensado meter más Star Power o Gadget en un futuro Y a lo que Frank responde lo siguiente, ¿vale? Sí, hemos estado pensando meter más habilidades Pero es muy difícil saberlo, ¿vale? Ya que, por lo que se vean, han estado haciendo pruebas y demás Pero, por ahora también dice que el juego va muy bien con esto que ya tenemos Con lo cual no vendría para cerca, ¿vale? Así que vendría para un futuro lejano, entre comillas, a lo mejor dentro de, no sé, para diciembre, ponle tú O para el 2021 incluso Pero llegarán, ¿vale? Llegarán, eso está ya confirmadísimo Es que vamos a ver, antes de no poder hacer las filtraciones y demás Ya se habían filtrado las terceras habilidades estelares La traímos al canal y todo Y pudimos ver muchas de ellas Eso, pues aún está dentro del juego, ¿vale? No lo han quitado ni nada Simplemente que no han decidido activarlo aún porque no lo ven necesario Ya que con dos habilidades estelares y un gadget vamos tirando de momento El juego está bastante bien en cuanto al gameplay de momento Pero, en un futuro no descartan el meterlo Y en lo más probable, pues es que lo metan Ya que la gente empezará a aburrirse de siempre lo mismo Y dirán, pues mira, vamos a meter más habilidades estelares O mira, vamos a meter segundo gadget a todos los brawlers Porque hay algunos brawlers que tienen gadgets, pues, un poquito flojos, digámoslo así, ¿no? Y le vendría bastante bien otro nuevo cambio Y mi opinión en cuanto a lo que he dicho, Frank De que el juego está bien por ahora Estoy totalmente de acuerdo Al gameplay, por lo menos No le hace falta nada, pero nada Más bien, lo que le hace falta Son cosas para el menú, entre comillas, ¿no? Que sea cosas de los clanes y demás Que no sea referente al gameplay, por decirlo así Sino al juego en general Como ya he dicho, cosas que se pueden hacer en grupos Como la batalla de los clubes, ¿vale? Y cosas para los clubes Y otras funciones que podría meternos como pase de batalla Que muchos lo pedimos ya Que, por cierto, les traeré un vídeo hablando de eso Porque, madre mía, lo que hemos sabido nuevo Porque además ahora recuerden que están a tope También con el competitivo Que, madre mía, cada semana o cada varias semanas Pues tenemos un torneo nuevo Por parte de Brawl Stars Y es que no va a quedarles otra, ¿vale? Que meter estas habilidades estelares O estos nuevos gadgets Ya que si no, pues, madre mía Se va a ver todo petado Siempre las competiciones van a ser exactamente iguales Va a estar haciendo siempre lo mismo Eligiendo los mismos Brawlers Haciendo las mismas jugadas Hasta que nos metan O un cambio de balance Y se carguen algo, ¿vale? Se carguen alguna habilidad estelar O algún gadget O algún Brawler en sí en general O, pues, cogen y nos meten más variedad, ¿vale? ¿Y qué va a hacer para meter más variedad en torneos? Pues los gadgets y habilidades estelares Como hemos estado hablando, pues, durante todo el vídeo, ¿vale? Recuerden que cuando metieron Como ya he dicho desde el principio Cuando metieron las segundas habilidades estelares Fue porque querían introducirse mucho más en el competitivo Así que, ¿quién te dice a ti Que dentro de unos meses No empiecen ya a quejarse De que siempre es lo mismo en los competitivos Que siempre las mismas jugadas Que tal y cual Y empiecen a meternos siguientes, pues, gadgets Siguientes también habilidades estelares que le siguen Yo creo que los siguientes serán los gadgets, ¿no? Aunque las habilidades estelares ya Incluso las tienen en el código del juego Pues los gadgets yo creo que sería Lo preferente que metan, ¿vale? Ya que es algo que tú activas de por sí Que depende de ti No se activa solo Como las habilidades estelares, ¿vale? Que es más pasivo, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera Y, pues, con los gadgets Puedes hacer mejores jugadas Que con las habilidades estelares, ¿vale? Y, por cierto, pues, da mucha más variedad Que es lo que le viene bien Ahí y perfectamente A estos torneos y competiciones, ¿vale? Así que, gente Simplemente quería confirmarles esto Traerles esta nueva información Que ha salido Y es que estén muy atentos siempre Para si no quieren perderse nada O esperar que yo suba esta información Pues estén siempre al Twitter Atentos al Twitter Instagram Y, pues, las demás redes de Brawl Stars, ¿vale? Porque siempre suben alguna cosa importante Siempre responden a alguien Que le hace alguna pregunta ahí Eh... Importante Y puede pasar desapercibida Pero si es que Alguien se da cuenta Pues al final Terminamos trayéndolo todos Pero si no quieren esperar Estén ustedes atentos Y así, pues, no se pierde Ninguna de esta información, gente Así que, nada más Espero que les haya encantado El video Y si es así Revienten El botón de like Suscríbanse para más Y lo compartenselo Que sería muchísimo Pero que muchísimo Y... No... Venga el próximo video, gente Chao Chau